Yo no sé, señores, lo que está pasando Señores, pasando, que de mi mujer se me están hablando Que de mi mujer se me están hablando Ay, qué mala suerte, la que me acompaña Ay, qué mala suerte, acompaña La mujer que tengo, dice que me engaña La mujer que tengo, dice que me engaña Y es porque ella tiene muy buena cintura Y es porque ella tiene cintura Tiene buenas piernas, brinda ventanura Tiene buenas piernas, brinda ventanura Pero son rumores La vieron salir temprano La vieron salir temprano Ya por eso dicen que me engañando Ya por eso dicen que me engañando Yo no he visto un barrio, tachismoso Yo no he visto un barrio, tachismoso Y están comentando que ella tiene otro Y están comentando que ella tiene otro Percio Chávez No le dementen, que la gente como quiera habla Power Racing Yo me estoy muriendo, mujer Yo me estoy muriendo, mujer La poder de Dios, ya no sé qué hacer La poder de Dios, ya no sé qué hacer Yo no he visto un barrio, tachismoso Yo no he visto un barrio, tachismoso Y están comentando que ella tiene otro 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 Y con usted Joan, Joan Piano Suena mi padre, carajo Moreno Muchacho, muchacho Juan Toño José Dicen que me engaña Complacido ahí el caballero Hola, ¿acaso va dentro?